Acompáñenos, conversemos con Aníbal Toruño, donde la realidad no existe, se crea. Darío Medios Internacional El día de hoy tenemos una entrevista especial. Gloria Chamorro, psicóloga, especialista en salud mental, gradada como máster en paz y resolución de conflictos en la Universidad de las Naciones Unidas. Consultora de organizaciones de derechos humanos, un especialista profesional que ha podido acompañar a los nicaragüenses desde la perspectiva de su profesión y de su capacidad de poderse acercar, ayudar, apoyar y a entender este fenómeno de la psicología y de la salud mental. Estoy seguro de que todos nos hemos visto afectados con esta situación tan dramática. Con nosotros, Gloria Chamorro, bienvenida a Darío Medios. Este es un programa Conversemos, que es un programa que a iniciativa mía y de mi equipo me han invitado. Y es parte de un sueño poder entrevistar a personas que, como vos, están dedicadas al bien común. Bienvenida, Gloria. Un gusto tenerte por acá. El placer es todo mío y agradezco muchísimo la invitación para tocar estos temas que son tan relevantes y tan necesarios, ¿verdad? Que toda la población debe de conocer y saber. Conocer la raíz de las situaciones nos permite no repetirla, ¿verdad? No repetir patrones que al final son opresivos. Gracias por la invitación, don Aníbal. Gloria, una de las cosas en esta tragedia que viven los nicaragüenses, confrontando la violencia, la represión, el asedio, el exo, el exilio, para los que estamos aquí afuera y para los que están adentro aún, soportar el control absoluto de una tiranía de Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¿Cómo puede un ser humano manejar el impacto de estos violentos eventos? Porque como humanos somos muy sensibles a este tipo de cosas. ¿Cómo podrías vos diagnosticar, presentarnos, definir el tema de la salud mental enfrentando tremendo impacto violento de los nicaragüenses? Muchas gracias por su pregunta, la verdad, claramente lo que los nicaragüenses vivimos es una fractura del tejido social, es una ruptura de la estructura familiar, es una ruptura también de la dignidad humana, ¿verdad? De la estructura cultural, obviamente estar expuestos, expuestas a la violencia, a una violencia que es directa, que es sistemática, organizada e intencionada, genera fracturas en la vida de la persona que son para toda la vida. Y estamos hablando de algo muy serio, ¿verdad? Estamos hablando de traumas, de heridas que necesitan y requieren reparación. Así como una herida física necesita, pues, curarse, limpiarse para poder cicatrizar y para poder sanar, lo mismo sucede con las heridas emocionales, con los traumas de guerra, que son los traumas que hemos estado viviendo los nicaragüenses y las nicaragüenses. Es importante recalcar que nosotros y nosotras las nicaragüenses, nos caracterizamos por una resiliencia indescriptible, ¿verdad? Pero esa resiliencia también tiene un potente que al final nos minimiza, porque somos personas que nos acostumbramos al dolor, nos acostumbramos a ceder el poder, nos acostumbramos a ceder, vamos a ver, nuestra condición como tal. Siempre estamos buscando que alguien gobierne, ¿verdad? Siempre estamos cediendo el poder. Creemos que la norma no es para nosotros. Por ejemplo, hay un semáforo y yo paso y yo no me detengo, porque la norma para mí no es. Y ese es el problema del nicaragüense también. Y eso es lo que también a mi posición, a mi percepción, ¿verdad? Fluctúa para que continuemos repitiendo ciclos, para que continuemos repitiendo patrones. Y también hablo en este caso de la juventud, ¿verdad? Que actualmente vemos cómo tienen prácticas que son, pues, muy a lo sandinista, diría yo específicamente. Creo que es muy importante para comenzar a trabajar el tema de la reparación, de la sanación, de la transformación, no solo de la solución de los conflictos, sino de la transformación, es comenzar a reconocer el pasado. Porque quien no reconoce el pasado está obligado, está condenado a repetirlo. Entonces, reconocer la raíz del problema es fundamental. Reconocer el dolor, reconocer las limitantes y los mecanismos de defensa que hemos estado utilizando para evadir una realidad que es cruel, que es déspota, que es, pues, la verdad es que ya no se me ocurren las palabras para describir, pues, el dolor y la tragedia que ocurre en Nicaragua, que ha ocurrido sistemáticamente, ¿verdad? Pues, hay que trabajar mucho a lo individual, a lo interno, al tema de la reparación, de la sanación, para poder transformar estos patrones, para poder democratizar un país, para poder cambiar la posición, el comportamiento, la forma de actuar, de sentir, de ver las cosas, ¿verdad? Y con esto también me refiero a esa interconexión que todos los seres humanos tenemos, que los nicaragüenses tenemos, y que es lo que nos une, que es esa vulnerabilidad y esa fragilidad, que a mi persona yo no lo veo como una debilidad, sino lo veo como una fortaleza, porque es algo que nos une. Entonces, creo que aprender a reconocer esas cuestiones que nos unen, como la fragilidad, la resiliencia, ¿verdad? Creo que nos pueden ayudar a sanar muchísimo en colectivo. Esta historia de Nicaragua, cuando la revisás y volvés tu vista atrás, además de violenta y en confrontación, de pronto la creación de estos hombres fuertes, dictadores, caudillos, pareciera repetirse en la sociedad. Este es un síntoma recurrente y Eteniente Boutique había leído y decía que para los dictadores tienen que encontrarse con condiciones adecuadas para producir la dictadura. En vista de esta perspectiva y la tendencia natural, decía él, a la servidumbre, un pueblo como Nicaragua en el que no ha tenido gobernantes que den educación, salud, bienestar y que puedan crear, digamos, hablando de salud mental, hablando de una mujer y un hombre fuerte, psicológicamente y preparado. Creo que esta repetición y este patrón repetitivo de tener un dictador es un tema nada más de que tuvimos la mala suerte de encontrar a Somoza, Arnoldo Alemán, a Daniel Ortega, o reside en un problema de nuestra sociedad. De alguna manera, no intencionalmente, pero pareciera que en algún momento podríamos estar también produciendo o ser corresponsables de que un hombre fuerte, que un dictador llegue al poder, pero que también ejerza crueldad, saqueo, represión. Y no es un Hércules, no es un Sansón, es un hombre común y corriente que llega ahí y de puento asume el control de toda una nación. Claro. Hablando específicamente del caso de Daniel Ortega, que me parece muy relevante porque es lo que vemos, ¿verdad? Yo puedo analizar cuatro situaciones, cinco situaciones en realidad que construyen a ese mandatario, ¿verdad? Ese gobernante, a ese líder que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Primero, solamente antes de tocar ese tema, pues los nicaragüenses, como decía al principio, se han sentido, vamos a ver, les da comodidad sentirse siempre bajo una persona que esté al mando, ¿verdad? Que siempre le esté controlando, que siempre le esté dando. Nos acostumbramos mucho al caudillo y es lamentable, ¿verdad? Por eso decía al principio, hay que trabajar mucho las raíces y los traumas porque Nicaragua es una nación de multiduelos no sanados y lo que hacemos es repetir y repetir patrones. Sin embargo, hay causa específica, ¿verdad? Primeramente, la mente de un dictador es el resultado de una interacción compleja entre factores biológicos y sociales, ¿verdad? Hay una parte de rasgos de personalidad que tienen bases genéticas, por ejemplo, la predisposición a la agresión, la búsqueda de poder o la falta de empatía podrían tener componentes hereditarios. Sin embargo, la expresión de estos rasgos depende en gran medida del entorno y de las experiencias de vida que tengan las personas y desde una perspectiva social muy específica, ¿verdad? Hablando en el contexto nicaragüense, podría mencionar los factores en el entorno familiar, ¿verdad? La educación, la cultura, la experiencia de vida y las condiciones históricas, las tensiones sociales y políticas de un país influyen claramente en la construcción de esa personalidad, de esa personalidad autoritaria, ¿verdad? La intolerancia o la búsqueda del control total son un ejemplo. En el caso de Daniel Ortega, como bien decía, pues es un ser humano, un individuo, un personaje que adora sentirse adulado por las masas, siente enorme ansia de permanecer en el poder y necesita enfrentarse a un adversario para que su existencia sea perfecta. Yo podría decir, ese adversario es Estados Unidos en constante, ¿verdad? que es lo que vemos en sus narrativas y el perfil psicológico de Daniel Ortega se explica en primer lugar desde mi posición, ¿verdad? Que no está desde un caso psicótico porque él no es que está, vamos a ver, alejado de la realidad, sino más bien él sufre una perturbación personal y para eso yo tengo pues dos hipótesis diagnósticas que es el trastorno límite de la personalidad o trastorno borderline o lo que sería el síndrome de Estocolmo, ¿verdad? Que para mí yo acentuo más a Daniel Ortega en este síndrome de Estocolmo que es esa, vamos a ver, es esa situación prolongada, ese vínculo que él establece con sus carcelarios, ¿verdad? Recordemos, por ejemplo, que Daniel Ortega estuvo desde sus 22 años hasta sus 29 años en prisión política, en 1974 de la cárcel, sin embargo, cuando sale de la cárcel, imagínense que sus tres primeros escoltas son sus carceleros, que el seudónimo que él utilizaba, que el que más utilizaba era Enrique, que era uno de los nombres de sus carceleros también, que su círculo de amigos muy cercano, ocho personas, son las mismas personas con las que convivía en la cárcel. Entonces, ¿qué estamos viendo en Daniel Ortega? Una persona que adopta el código de conducta, el código de ética, ¿verdad?, que tiene en la cárcel y que eso lo provoca ya luego de salir de la cárcel en 1974 y es una persona que convive como si estuviera en la cárcel. Su oficina, por ejemplo, es un espacio donde se encuentra como en una celda, siempre aislado, siempre de oscuridad. Él no tiene una predisposición como Rosario Murillo, por ejemplo, a tomar siempre la posición de ejecutora, por decirlo algo. Y siempre está necesitando una persona que ejecute. Primero era Sergio Ramírez, luego fue su hermano Humberto Ortega y por último ahora es Rosario Murillo. Y con esto quiero llegar a cinco momentos que para mí son fundamentales para esta construcción de la personalidad de Daniel Ortega que comienza con la derrota en 1990, la derrota del Frente Sandinista y el triunfo de Doña Violeta Barrios de Chamorro que él pues percibe como una traición del pueblo, una traición porque el pueblo está equivocado al elegir a Violeta y verdad, y bueno, ese es el primer momento. el segundo momento que yo puedo evaluar, analizar es el infarto que él tiene en el corazón en el año 1994 que es un momento clave porque es cuando Rosario Murillo toma como posición sobre él. La relación de Rosario y de Daniel no siempre es como la vemos ahora, hubieron distanciamiento, hubieron rupturas, ¿verdad? Pero a partir de ese infarto en el año 1994 ella toma esa posición sobre él, claro, por el miedo a la muerte que él experimenta, él cede el control y otro de los momentos cruciales es en 1998 con la denuncia de Soy la América, la denuncia por abuso sexual. Por último tenemos la rebelión de 2018. Para mí estos momentos son cruciales y marcan la personalidad de una persona, de un individuo que claramente en su pasado pues siempre ha sido introvertido, ¿verdad? Nunca es como que ha resaltado en la fila. Incluso su hermano Humberto Ortega resaltaba mucho más que él y era el que le daba una posición, ¿verdad? Entonces siempre ha sido una persona que ha estado bajo perfil, una persona que dicen que por ejemplo come de pie, una persona que no es civil, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Entonces yo en él puedo observar y clasificar más bien como una persona que tiene el síndrome de Estocolmo, una persona que ha vinculado, que ha, vamos a ver, que ha arraigado tanto lo que vivió en la cárcel, los años que estuvo, tanto así que vive como si estuviera en una cárcel y que actúa como tal, que para él sus agresores y las torturas que vivió, pues, ¿cómo puedo decirlo? Es una disonancia cognitiva porque no es, estás totalmente alejado de la realidad, lo que él siente hacia sus torturadores, agresores, con lo que él hace, ¿verdad? Y actúa totalmente una disonancia. Ahora bien, algo muy importante era eso que hay dos posiciones, que desde de la biológica y desde también características muy, muy puntuales que podría mencionar como el narcisismo y el autoritarismo, ¿verdad? Que lo vemos ahora, esas tendencias narcisistas con una autoimagen inflada, ese sentido de grandiosidad, de divinidad, de glorificar, ¿verdad? Y esto no es solo para perfilando a Daniel Ortega, sino también a Rosario Murillo, ellos establecen un culto a su personalidad, promueven una imagen como líderes visionarios, carismáticos y reforman esa autodenominación que, como decía, de dioses. También podemos observar características muy puntuales, ¿verdad? Como la paranoia y la desconfianza, desconfianza hacia el mundo exterior y hacia sus propios colaboradores, como hemos visto ahorita, desconfían de la lealtad de sus mismos seguidores y establecen un entremado de seguridad estricto para protegerse de posibles conspiraciones, porque es que todos conspiramos en contra de él. Hay una manipulación política, por ejemplo, Rosario Murillo, como observamos, es muy, muy astuta en el manejo de las dinámicas políticas, utiliza la coerción y la manipulación para mantener su control sobre el país, promoviendo una ideología política, religiosa y reprimiendo de cualquier forma de oposición, ¿verdad? Quiero hacer mención el ejemplo que 900 funcionarios del Poder Judicial de los más adeptos al Frente Sandinista, a Daniel Ortega y a Rosario Murillo, hoy están en la calle y pareciera esa insaciable búsqueda de seguridad. El sentido que yo le doy es que Rosario Murillo se ve conspirada constantemente por este fantasma y yo diría que el nuevo grupo que va a venir, que va a sustituir, eventualmente va a sufrir la misma suerte. Lamentablemente para la desesperanza del pueblo nicaragüense, Daniel Ortega se acopló con Rosario Murillo y yo veo algunos rasgos que son comunes en ellos. La frialdad, el ejercicio de un poder despiadado, no tienen sentimientos bipolares, ausencia de emociones, no tienen sentido del humor, ni capacidad de reírse, ni de vivir, ni de convivir. Estás hablando de dos personas que viven encerrados en el búnker y que no tienen mayor relación absoluta y aislados y sin embargo mantienen el control férreo de todo el país. y eso que pasó con el poder judicial que fue una purga total y completa me parece que lo usen para generar terror, temor y para que todos estén claros de que quienes mandan, definen, controlan el destino de todos los nicaragüenses es Rosario Murillo y Daniel Ortega. Por supuesto, es que esa es su forma de, vamos a ver, de control. Es un terror psicológico, es un terror a nivel moral también, es un terror hacia la dignidad humana. Claramente está marcado por elementos como decía de narcisismo, de una paranoia clínica y una mentalidad de culto y glorificación además que el estilo de liderazgo pues como sabemos está marcado por la opresión, la manipulación y la ambición desmedida del poder. A estas características se le diagnostica o podríamos encapsularla en lo que llamaba en un inicio el trastorno límite de la personalidad o trastorno borderline que es donde yo más sitúo más que a Daniel Ortega sitúo más a Rosario Murillo, ¿verdad? Como decía anteriormente y a mí me parece que Daniel Ortega lo que tiene es un síndrome de Estocolmo que es con lo que ha vivido, sin embargo eso ha cambiado, ha evolucionado a diferentes formas, ¿verdad? y constructos de la personalidad. Pero continuando con esto que me parece súper fundamental es hablar del tema de la inestabilidad emocional. Las personas con este tipo de trastorno, trastorno borderline a menudo experimentan emociones intensas intensas y cambiantes que pueden cambiar de un momento a otro, ¿verdad? Suelen tener también una autoimagen variable, generalmente se basa en cómo son percibidos ellos por los demás y esta variabilidad de la autoimagen o forma de percibirse conlleva cambios repentinos de pensamientos contradictorios acerca de de sí mismo y de los demás, ¿verdad? En un dictador por ejemplo esto podría manifestarse en respuesta extrema a desafíos percibidos alternados entre la grandiosidad y la paranoia o el tema de la dificultad de la carencia de la ausencia de la autorregulación ¿verdad? Para controlar o redirigir los impulsos negativos las emociones las tomas de decisiones apresuradas la desconfianza como usted mencionaba hace un momento esa falta de lealtad ¿verdad? La impulsividad es una característica fundamental bajo este trastorno en un dictador esto se traduce en decisiones impulsivas como lo hemos visto constantemente en política errática en respuestas rápidas y desproporcionadas a amenazas que son percibidas que muchas veces ni siquiera son reales son en realidad imaginaria ¿verdad? la inestabilidad en las relaciones lo que vemos yo lo que observo son relaciones conflictivas y que son muy comunes entre ellos a pesar de mencionando ¿verdad? de que su círculo social es muy 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 pequeño usted no ve a Rosario y a Daniel Ortega por ejemplo en un restaurante en un café de lo más normal como por ejemplo Enrique Bolaño no lo vas a ver no lo vas a ver nunca porque hay una una desconfianza una inestabilidad una falta de autorregulación de gestión ¿verdad? y esto se traduce en cambios también frecuentes en la lealtad y en la confianza y en estas purgas que mencionabas a nivel interno en alianzas cambiantes por una sensación de terror de terror porque ellos también sienten terror el mismo terror que ellos ellos posicionan sobre nosotros que ellos condicionan sobre nosotros es el espejo de ellos mismos ellos sienten un gran terror a ser arrastrado engañado o ser traicionados por sus mismos ¿verdad? por las mismas personas que están con ellos esa identidad inestable ¿verdad? podría reflejarse también en la construcción de una narrativa cambiante o en la búsqueda constante de validación de admiración o de idolatración como lo vemos en Daniel y en Rosario por ejemplo como utilizan a estos jóvenes ¿verdad? de la juventud sandinista lo que vemos es una una glorificación hacia ellos hacia un liderazgo auténtico y supremo como ellos lo ven lo ven de verdad y esto está muy relacionado a ese tipo de pensamiento dicotómico es decir todo o nada y por último este gran miedo a la soledad que aunque no se refleja frontalmente no es muy evidente hay un gran maquillaje emocional este eso te traduce en todas esas tácticas autoritarias que ellos tienen para mantener el poder a toda costa porque hay un miedo grande a la soledad al abandono y ellos evitan a toda costa encontrarse en esa situación promueven la servidumbre y la subordenación total y completa y eso es algo que lo promueven a través del terror a través de la represión a través del asesinato a través de la tiranía de Daniel Ortega y Rosario Murillo en este nuevo siglo te voy a dar algunas cifras que me sorprenden más de dos mil millones de individuos en el mundo viven sometidos a regímenes autoritarios más de cincuenta y cinco países la población no puede ejercer sus derechos y están sujetas al poder único o de un partido o de un tirano uno de uno de cada tres habitantes del planeta viven bajo una dictadura es impresionante cuando tenés esa foto satelital y de pronto entendés que lo que nos pasa a nosotros le pasa a muchísimos países a muchísimas poblaciones en el mundo preocupante en el nuevo siglo que estos estadísticas estén ahí y de nuevo regreso a la pregunta y a lo que tanto vos nos has estado hablando es decir los que dirigen estos regímenes autoritarios son personas corrientes excepcionales cómo funciona su cerebro tienen algo tienen algo en común porque pues Daniel Ortega y Rosario Murillo en lo despiadado en lo terano en lo en lo insocial en la promoción de la servidumbre y total control del país pues creo yo que son un complemento en uno en el otro a lo mejor sentimentalmente no lo son pero psicológicamente creo que a desesperanza de Nicaragua Daniel Ortega encontró a alguien que tenía más juventud más energía y pareciera que la muerte del comandante el ocaso del comandante es asumido por una Rosario Murillo que impone el terror el control la represión la subordinación la servidumbre absoluta en Nicaragua y que que aspecto o que panorama más dantesco diría yo pareciera que la población y el mundo de pronto y esto es antes de pandemia pero después de pandemia pareciera que no somos mejores seres humanos algo nos pasó hay una tragedia hay una fractura social y eso nos ocurrió a nosotros los nicaragüenses sí totalmente yo soy del pensar verdad de que una persona que está en el poder verdad y que no ha sanado rehabilitado que no ha llevado un proceso de reparación verdad de justicia transicional de reparación a nivel conductual a nivel de comportamiento a nivel de su salud pues tiende a repetir obviamente todo lo que ha vivido y obviamente afecta a todas las personas las decisiones que toma una persona que está con el poder bajo el poder verdad con el poder como tal tiende a lastimar por eso es tan importante sanar porque si uno no trabaja el tema de la sanación de la reparación está destinado a crear conflictos y yo yo siempre he dicho que la raíz de los conflictos geopolíticos son las relaciones interpersonales el ser humano para mí y esta es una una tesis que yo propongo y por la cual yo voy a luchar aprovecho y se lo comento verdad es que todas las personas que lleguen a ostentar que ostesten cualquier tipo de cargo de poder el que sea tienen que pasar por una evaluación de idoneidad mental esto debe de ser un principio básico para una nueva nicaragua tiene que haber un comité de ética tiene que existir un comité de ética que evalúe las capacidades de las personas que quieran ostentar cargos de poder porque si no estamos condenados a repetir lo mismo una persona que no está bien mental emocional física espiritual moralmente va a dañar va a repercutir consecutivamente a toda una población y esto es muy importante porque nos pone en una fragilidad a todas las personas verdad y al menos yo no pienso permitir que una persona que un abusador que un dictador que una persona con síndrome de estocolmo que una persona con despersonalización que una persona con trauma de guerra llegue a ostentar cargos de poder creo que tenemos que tener poner la barba en remojo como decimos los buenos nicaragüenses verdad y comenzar a poner también en la agenda política este punto que es súper crucial si no vemos tantos dictadores como Vladimir Putin verdad como ahorita en Bolivia porque también hay una dictadura solo que no todos hablan de eso todos todos conocen esa situación pero si hay una dictadura y si hay presos políticos Cuba Venezuela verdad demasiado demasiado dictadores en el mundo yo creo que hay que poner la barba en remojo y trabajar por un proceso de evaluación de idoneidad mental de las capacidades verdad y de las necesidades que tienen las personas porque al final las políticas públicas tienen que ejercerse tienen que desarrollarse de acuerdo a las necesidades y a la experiencia de la población de acuerdo a lo que hemos vivido para evitar una no repetición yo creo que también el proceso de memoria es algo importante verdad llevarlo de la mano no solo el tema de la sanación a nivel individual y que la sanación comienza por un individual verdad de lo individual a lo colectivo no hay nada más universal que lo individual decía Unán entonces bien llevarlo de la mano con el tema de la memoria con el tema de la empatía también que yo creo que carecemos de mucha empatía el tema también de comenzar a ser protagonistas de nuestra propia vida y no tener esa narrativa con la que hemos crecido a mi modo de percepción verdad de víctimas hay que cambiar esa perspectiva de víctimas y tomar protagonismo de la propia vida tenía un buen tiempo de poder y querer conversar contigo te voy a leer un poco lo que según Daniel Esquivel en su opinión pasa con los dictadores el dictador es aquel que se ve dominado por una estructura cerebral situada en el tronco encefálico sorprendentemente idéntica al cerebro que tiene cualquier reptil y empuja hacia el dominio la agresividad la defensa del territorio y la jerarquía vertical e indiscutida de cualquier reptil y además de eso dicen que el dictador que padece de el síndrome de la estructura cerebral reptil se ve aislado sin escuchar sin contacto con la gente agresivo cometiendo errores que nunca creíste que iba a cometer y cada vez más rodeado por incondicionales que sólo dicen sí mentirosos manipuladores abusivos cuando leí esa definición porque sin tratar de ser o llegar al nivel tuyo psicóloga en ese sentido yo tengo que entender que Daniel Ortega tiene la memoria reptil básicamente es dominado por este cerebro que está en el tronco encefálico y que lo domina eventualmente Daniel Ortega tuvo que haber tenido en su ADN este tipo de síndrome diría yo que finalmente se convierte en un trastorno mental extraordinario y que yo lo veo pues solo agresivo asesinando igual a la Rosario Murillo parecieran el uno del otro es decir dos tapas que se tienen que juntar para poder lograr el universo de lo que nosotros estamos que te que te genera alguna opinión sobre la filosofía o el estudio que hace Daniel Esquider alrededor del precisamente del cerebro reptil que se parece mucho a lo que domina a Daniel Ortega y Rosario Murillo por supuesto yo estoy muy de acuerdo con la teoría de Daniel Esquivel la he estudiado y me parece que en realidad sintoniza mucho con la condición de personalidad de conducta la condición mental de Daniel y también podría decir en cierta parte de Rosario no tanto de Rosario pero sí más de Daniel hay un componente genético verdad su cerebro es como reptiliano primitivo verdad instintivo pero eso también está relacionado mucho a los siete años de cárcel que él tuvo o sea Daniel Ortega sufrió tortura y no solo tortura psicológica también sufrió tortura física y el aislamiento verdad como lo sabemos la tortura física psicológica sexual deja secuelas y las secuelas son los comportamientos que hemos visto a lo largo de estos años en él verdad entonces sí podría hacer una combinación de que hay un componente genético de ese vamos a ver sí de ese pensamiento primitivo reptiliano verdad de una distorsión una disonancia cognitiva de una afectación a nivel frontal que es donde está las emociones donde se manejan las decisiones donde se maneja el juicio verdad la capacidad para discernir entre el bien y el mal sí lo asemejo a una situación genética pero también a una situación social verdad que es la privación de libertad que él tuvo que fueron los enfrentamientos que él tuvo que fueron las torturas psicológicas sexuales físicas que vivió en la cárcel que fueron siempre vamos a ver esa ese menosprecio porque yo siento yo analizo yo evalúo que Daniel siempre ha sido una persona menospreciada una persona que siempre ha estado detrás verdad no al frente sino detrás detrás de la fila detrás de su mujer siempre buscando quien actúe ejecute determine por él pero no él sino detrás de él entonces yo creo que todo esto son como un conglomerado que construyen a la persona que hemos visto y que vemos hoy claro sin una reparación esto es lo que llega a suceder con todas las personas que viven traumas de guerra y obviamente haciendo también un breve pues resumen de lo que mencionaba de aquellos cuatro cinco elementos que también siento que condicionan esa personalidad que él tiene el día de hoy el rechazo el menosprecio la traición que él percibe porque él percibe que el pueblo lo traiciona que lo traicionó en 1990 que lo traicionó en el 2018 él percibe eso y se percibe no como no como vamos a ver me preguntaban a mí ¿será que Daniel Ortega respete al pueblo nicaragüense? respete a los nicaragüenses yo realmente fue una pregunta que me llamó mucho la atención porque yo digo en realidad no es que respete es que Daniel se considera el pueblo de Nicaragua él se autoproclama el pueblo y él sabe lo que el pueblo quiere y él sabe lo que el pueblo necesita él lo sabe todo ¿verdad? él y su mujer y por ende actúa como actúa es una situación la verdad difícil difícil de aceptar ellos no aceptan la realidad viven en una disonancia cognitiva aislados internacionalmente en total paranoia bajo el uso del terror y la represión ¿verdad? pero es una situación muy difícil la verdad y tomo sus palabras creo que ellos se combinan mutuamente de una u otra manera ellos generan una relación que es un poco errática bizarra pero de alguna u otra forma pues congenian si asumen que son redentores que llegaron a salvar por los nicaragüenses y realmente lo asumen y lo creen esa burbuva alejados y desconectados de una realidad quiero hacerte una pregunta que como nicaragüense me debato después de haber caminado tanto en mi vida y haber vivido tantas cosas ¿hemos fracasado nosotros como sociedad? es tan importante el hecho y la tarea de poder entender que nos ha pasado como sociedad además de resolver a Ortega y a Rosario Murillo esa es una tarea pendiente de los nicaragüenses y si revisas la historia tengo que someterme a la pregunta ¿qué nos ha pasado? la fractura social de nosotros es inmensa hombres buenos bonachones mataron asesinaron nos hemos convertido en una sociedad en que los principios se cambiaron al ladrón le decíamos vivo y esos principios de ética de transparencia de idealismo de los que persiguen el proyecto político para establecer plataformas personales que todavía lo seguimos viendo la búsqueda del poder político como una satisfacción personal y un logro personal en vez de la búsqueda de poder servir a un pueblo a mí me llama poderosamente la atención que un pueblo y que un grupo y que mucha gente se dedique a la política con el proyecto personal que eso nos lleva a otras muchas cosas pero pregunto regreso hemos fracasado nosotros como sociedad necesitamos revisar reinventarnos y y tú eres psicóloga profesional para mí la tarea de daniel ortega es importante pero no es más importante que poder entender que nos ha aprazado como sociedad porque si regresamos y seguimos con la misma tendencia de poder de alguna manera crear hombres fuertes dictadores y caudillos los Somoza los Arnoldo Alemán los Daniel Ortega mañana será alguien más es decir esa promoción humana ¿qué nos pasa? quisiera escuchar desde la perspectiva tuya que sos estudiosa del comportamiento humano ¿qué nos opinas de esto? lo primero que nada pues y no es por justificarlo ¿verdad? pero hay que entender que hemos estado bajo una cultura de silencio hemos vivido bajo una cultura de silencio de opresión de negación una cultura donde no se nos permite ser avanzar tomar decisiones incluso hay restricción hasta de nuestro propio pensamiento de nuestro propio albedrío hay una deficiencia grande en el tema también de la capacidad de poder ayudar porque confundimos el tema del poder al tener un poder que siempre ha sido vamos a ver canalizado por una persona durante tantos tantos años los nicaragüenses llegan o es lo que yo he visto ahora en la rebelión de 2018 con las personas con esta generación específica lo que he observado es que hay una necesidad grande una carencia grande de tomar protagonismo protagonismo individual verdad sobre lo que se hace sobre lo que se dice sobre cómo se tiene que hacer no hay vamos a ver no hay esa voluntad de generar unidad de la unidad de la que tanto se habla porque está esa necesidad carente de protagonismo me parece que esa es una de las razones otra de las razones es como como mencionaba estamos acostumbrados a la violencia y la hemos normalizado ¿por qué la hemos normalizado? porque es más fácil normalizar que enfrentar lo que nos duele porque el dolor nos hace sentir vulnerables y pues nadie quiere sentirse vulnerable entonces ¿cuál es la mejor forma? la evasión la negación de la realidad la disonancia cognitiva actuamos de una forma muy contraria a lo que estamos sintiendo y a lo que estamos viviendo siento que hace falta mucha conciencia social hace falta mucha cohesión social hace falta mucha empatía hace falta humanizar las políticas hace falta dar espacio también a otras personas hablo de relevo generacional en este caso hay que también aprender a reconocer las prácticas destructivas tanto para los demás lo que hemos vivido tanto como para nosotros mismos porque también el ser humano tiende naturalmente instintivamente a la autodestrucción entonces el reconocimiento es el primer principio ¿verdad? para cambiar esto y para mí es muy importante y lo voy a decir siempre el tema de la reparación de la reparación del trauma porque una persona y es que todos los nicaragüenses todos y cada uno yo no puedo decir que no hay un solo nicaragüense que no haya estado expuesto a la violencia en nuestra nación que no haya vivido un episodio traumático y el problema es que si vos no sanás no reparás esos traumas de lo cual la gente tiene mucha apatía de hablar y pone muchas barreras mucha negación ¿verdad? de estos mecanismos de defensa que menciona anteriormente si vos no sanás eso comenzás a repetir las mismas prácticas y volvemos a tener lo mismo y va a ser el mismo ciclo constantemente entonces reconocimiento humanización de la política empatía para la persona que tenemos al lado ¿verdad? comenzar a preguntarnos los por qué a cuestionar no quedarnos callados creo que la cultura de silencio debe dejar de existir en todos y cada uno de los nicaragüenses comenzar a cuestionar el por qué de cada una de las cosas ¿verdad? porque al final todos de una u otra forma nos interconectamos yo creo que esos son principios básicos la ética desde la política la resistencia pacífica aprender a construir política desde principio ético desde valores ¿verdad? desde esa idoneidad mental de esa capacidad para decir ok tengo el poder para hacer esto pero decido hacer el bien entonces ¿dónde está mi valor? mi humanidad mi forma de humanizar ¿verdad? yo creo que esos son puntos muy importantes que todos y todas tenemos que comenzar a tomar en relevancia si queremos construir un país diferente debemos de construir nosotros desaprender nosotros y comenzar a reconocernos aprender a ver estas situaciones que son duras son difíciles que estas fracturas a nuestro tejido social a nuestra a nuestra idiosincrasia a nuestra cultura a nuestra familia a nuestra dignidad también aprender a verlo como un libro abierto se me ocurre a mí como un libro abierto donde puedo escribir una nueva historia ¿verdad? ¿qué puedo hacer yo ahora por mí por mi familia ¿verdad? por mi entorno porque de ahí se comienza porque si yo no tengo una buena relación conmigo misma como un ser humano con mi esposo con mi novio con mi hermana con mi amigo con quien sea yo no puedo tener una relación buena con el Estado y eso lo tenemos que tener claro Gloria a veces yo me pregunto en medio del proceso de todo lo que me ha ocurrido y veo esa herencia a través de los tiempos de violencia contradicción confrontación y lo digo desde la perspectiva personal porque lo que me ha pasado es extraordinario pero yo hago esfuerzos porque la herencia de violencia de Daniel Ortega no me succione yo no puedo llegar y no puedo pensar que mi regreso a mi país a mi nación a mi ciudad natal es para pasar cuentas y hacer mi justicia que haya odio y que haya violencia a pesar del dolor que me causa inmenso cuando te hablo de esto siento en mi última célula más interna el dolor que me causa pero yo también lucho y me he propuesto que la violencia de Daniel Ortega yo no tengo por qué prolongarla y no debo de prolongarla ahora en mi exilio ni a mi regreso es difícil hablar de gratitud y compasión de paz de convivencia y a mí me parece que ese es un gran desafío es indudable que cuando hablamos de eso aquí tendrá que haber justicia y la cadena de mando desde Daniel Ortega Rosario Murillo y todos los que cometieron crimen deberán de ser procesados y enfrentar la justicia pero creo que nosotros también tenemos que pasar como sociedad en un proceso de reencuentro escuché a un diputado de la Unión Europea en algún momento y decía que Nicaragua tenía dos realidades y que esta y esta ambas eran totalmente reales existentes y que la una no podía aniquilar a la otra en un proceso de reintegración y de regreso yo entiendo que los nicaragüenses tenemos que incorporar el pensamiento del reencuentro y el de poder regresar a construir una nación en paz en tranquilidad pero no bajo la el odio y la venganza yo personalmente lo que me ha pasado es extraordinario y yo no estoy y estoy trabajando psicológicamente el hecho de que este debo de llegar positivo creativo a aportar a la nación como siempre ha aportado en esto te quiero preguntar esta herencia de violencia y que pareciera que se prolonga aún en el exilio y que pareciera que a veces repitiéramos ese formato de Daniel Ortega que se nos impone nos divide nos separa nos vuelve dispersos pareciera que el brazo largo del dictador de Daniel Ortega y Rosario Murillo pareciera influirnos y afectarnos muchísimo en cómo prepararnos como ciudadanos nicaragüenses en cualquier aspecto para poder regresar a Nicaragua organizados unidos conformados y hablabas vos del protagonismo que nos corroe porque algunos piensan que los nicaragüenses no somos inteligentes y capaces como para poder entender que el liderazgo que la persona que nos va a llevar de regreso a una nación libre democrática está por verse aún con esto te planteo y te resumo el tema de la violencia que nosotros nos lleva y a mí me parece que Daniel Ortega nos sigue marcando a nosotros yo lucho en lo personal para que Daniel Ortega no me marque con las mismas acciones pensamientos que él ha hecho y tengo muchísimas razones para pensar en la represión en la violencia en la confrontación y creo que debe haber paz debe haber gratitud debe haber compasión debe haber una paz espiritual como para que nosotros podamos Mandela 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 es un ejemplo extraordinario que hay que leerlo que hay que revisarlo que hay que estudiarlo y yo creo que los nicaragüenses y en cada uno de los nicaragüenses debe haber un Mandela Sí totalmente creo que hay mucho rencor hay mucho odio hay hay mucho que sanar la verdad y tristemente estas prácticas que vemos de corrupción de avaricia de incitación al odio a la polarización porque lo vemos a diario por ejemplo yo lo veo en Costa Rica y no solamente en Costa Rica lo veo en los diferentes países donde se encuentran mis compatriotas desplazados verdad estas prácticas muchas veces se tienden a repetir porque el ser humano por naturaleza verdad asume lo que le es familiar porque lo que le es familiar le da seguridad y al estar en un entorno desconocido en otro país con diferencias culturales verdad y demás tendemos a repetir estas prácticas cuando no hay un nivel de conciencia cuando no hay un nivel de reconocimiento cuando no hay una reparación del trauma creo que definitivamente si queremos pues ir en esa línea hacia una democratización hacia un cambio pacífico hacia construir una política humanizada hacia construir políticas públicas que sean basadas en las necesidades y en las experiencias de las personas construir una nación donde sean escuchadas todas las voces que han sido marginadas y se han incluido todos los sectores de la sociedad creo que tenemos que comenzar por trabajar en nosotros mismos primero porque si no lo que vamos a hacer es una repetición de patrones que es lo que yo te puedo decir es lo que yo he estado observando en los grupos de trabajo que yo llevo verdad con jóvenes con adultos con personas tanto en Costa Rica verdad y en diferentes países de Latinoamérica es lo que yo veo veo un odio una necesidad de venganza y eso no puede no puede continuar no debe continuar no nos podemos permitir continuar con esos patrones y esas sensaciones pero eso no va a terminar al menos de que yo no tenga la voluntad la genuina voluntad porque es una genuina voluntad y una capacidad de querer hacer un cambio porque yo no te puedo venir a decir que yo quiero hacer un cambio para Nicaragua y que yo voy a aportar desde la cultura de paz desde el litigio estratégico desde el diálogo desde vamos a ver desde debates pacíficos verdad que es todo lo contrario a lo que hemos aprendido porque lo que hemos aprendido es imposición autoritarismo y opresión entonces si yo vengo con la perspectiva de cambiar todos los procesos verdad de diálogos y demás para construir democracia yo no puedo venir conmigo a decirte esto si yo no he primero trabajado en mí entonces se convierte en un doble discurso en una doble moral y de una u otra manera estamos repitiendo lo mismo de Rosario verdad que es una doble moral un doble discurso yo yo me enfoco mucho y te lo digo con mucha sinceridad verdad con el tema de los principios morales de los principios éticos de los valores humanos de creer en el poder de la restauración de las personas de poder en la de creer en la capacidad que tiene el ser humano para poder sanar pero no solo sanar sino transformar el dolor transformar las heridas para poder solucionar los conflictos porque vamos a ver los conflictos inician cuando la comunicación se acaba eso es lo primero un conflicto inicia cuando ya no hay comunicación cuando las relaciones interpersonales suben y escalan a un nivel de tensión que ya no podemos pues equilibrar entonces es importante trabajar con el tema del reconocimiento con el tema de la compasión con el tema de que me toca a mí de todo lo que yo he vivido porque yo crecí yo tengo 30 años y yo crecí con Daniel y con Rosario Murillo sin embargo yo no tengo sus prácticas porque yo he llevado un proceso de desconstrucción porque antes de estudiar comportamiento humano y estudiar resolución de conflictos desarrollo y paz yo estudié psicología y te cuento algo en lo personal yo no lo estudié primero por las personas para ayudar sino que lo estudié por mí para mí de hecho mi primera elección de carrera y esto lo cuento como una anécdota personal fue derecho y recuerdo que estaba en el segundo cuatrimestre de derecho en la UCA cuando dije no puedo continuar no puedo estudiar las normas y el derecho si no puedo entender primero la capacidad del ser humano la capacidad del pensamiento crítico la capacidad de ser persona integración del yo entonces decidí estudiar primero salud pero no podemos discurso de doble moral de reformar política si primero no tenemos el valor de cambiar nosotros mismos afectamos de una u otra manera a quienes tenemos alrededor y sobre todo llamo hago un llamado a concientizar a las personas tanto jóvenes como adultos que ostentan cargos de poder ¿verdad? que lleven un proceso de sanación de rehabilitación de reconocimiento porque al final y al cabo nuestras decisiones afectan a terceras personas y es ahí donde comienza la conciencia moral la conciencia cívica ¿verdad? la conciencia social el verdadero y el auténtico liderazgo que es el que se preocupa por las necesidades de los demás que es el que se preocupa por inspirar por ayudar por resaltar a las personas estamos llegando al final de esta bonita entrevista en la que tengo la oportunidad de reflexionar conversar contigo escuchar tu filosofía tus consejos y tu experiencia y cuando hablamos de este nuestro querido pueblo de Nicaragua humilde sencillo abusado abusado por dictaduras abusado porque quienes se dijeron demócratas los que asumieron el papel de tener una democracia o controlar administrar una democracia representativa en Nicaragua yo me acuerdo en una ocasión que estaba en el campo estábamos dando una cobertura y un campesino mencionaba de que los políticos se acordaban de los campesinos nada más cada cuatro o cinco años cuando habían elecciones porque creen me decía que democracia es asistir cada cuatro o cinco años a unas elecciones a votar por el menos malo y creo que es lamentable por supuesto las dictaduras nos han afectado pero cuando tuvimos democracia en nuestro país seguimos olvidando al pueblo humilde al sencillo al campesino que es la gran mayoría y hablamos superficialmente con falacias y mentiras un pueblo que a veces come o come salteado un pueblo que lo ves en las calles vendiendo en las esquinas la Cahualinka y la parte rural de Nicaragua muy pobre país muy muy pobre somos el país más pobre después de Haití y creo que nosotros nuestra riqueza se basa en esa gente humilde sencilla humana la pobreza nuestra está en los políticos que asumieron la decisión de gobernar el país o en dictadura o en supuesta democracia y nos olvidamos que quienes deciden al final de cuenta en este sentido a través de la vía democrática en unas elecciones o bien de los que salieron en el 2018 a protestar y a decirle basta a Daniel Ortega la gente humilde sencilla campesinos estudiantes estudiantes y creo que esa es una lección que hay que repetírsela a quienes de alguna manera son responsables pero aquellos que buscan el proyecto político deben de asumir esto con toda la responsabilidad que esto implica totalmente de acuerdo con quisiera escuchar una reflexión final tuya un mensaje desde la perspectiva de la persona que nos puede dar un diagnóstico un consejo una guía una luz para poder seguir enfrentando esta batalla día a día que le enfrente el que está adentro que le enfrente el que está en el exilio que nos tropezamos en el que buscamos inclusive entre seguir defendiendo la libertad de expresión como es lo que me compete a mi persona y a un equipo genial que me acompaña pero también defenderse y saber cómo buscar el gallopinto en el día a día y la incertidumbre de un futuro que a veces parece sumamente incierto o sea difícil complicado esta la salud mental es sumamente importante y vos que has estudiado muchísimo este fenómeno quisiera que nos dieras una reflexión al final de esto y que nos dejaras tu pensamiento tu experiencia y tu mejor consejo muchas gracias de verdad por primero por la oportunidad de poder conversar con usted la verdad es que le admiro muchísimo le respeto muchísimo y lo que yo puedo decirle e instarle y es lo que hago siempre con la promoción verdad social de liderazgo de un liderazgo positivo de un liderazgo auténtico es que necesitamos ser más personas necesitamos ser más humanos necesitamos humanizar más las políticas necesitamos comenzar a pensar en colectivo a pensar a pensar en colectivo en lo social en las necesidades de los demás necesitamos también aprender a tratarnos con un poquito más de amor porque estamos tan acostumbrados a la violencia hemos crecido con violencias de una u otra manera en diferentes extractos de la violencia que pues es normal autodestruirse y violentar al que tenés al lado es normal es natural es instintivo primitivo y reptil verdad como lo hablábamos entonces hay que desaprender y hay que aprender nuevas prácticas hay que aprender a ser una mejor persona a convertirte en esa en esa nueva versión de en mi caso de Gloria Chamorro quien quiero ser y si lo que yo quiero aportar a mi país como puedo aportarlo ok de esta y esta manera pero para eso tengo que hacer esto primero conmigo porque si no me convierto como decía en una persona de doble discurso de doble moral insto siempre a trabajar desde la ética en la política desde la resistencia pacífica y no violenta desde la vamos a ver de la reparación como siempre lo menciono verdad desde la memoria histórica trabajar en colectivo creo que comenzar a interconectarnos a reconocernos más a ver eso que nos nos une más que lo que nos divide puede ser un empujón verdad y nos puede ayudar muchísimo insto también al tema de la transparencia al tema de de dejar de dar estos mensajes que incitan a la división a la polarización al protagonismo a la avaricia a la corrupción comencemos a hablar desde el corazón porque no comencemos a hablar también desde lo que sentimos porque es un reflejo lo que sentimos es el reflejo de cómo actuamos y lo que estamos haciendo hoy en este momento en este presente es el reflejo de lo que vamos a hacer en una nueva Nicaragua en un post-conflicto entonces poner la barba en remojo como decimos los buenos nicaragüenses verdad y comenzar a tomar conciencia realmente de lo que queremos para nosotros para nuestra familia y para nuestro país comenzar a tomar el protagonismo de nuestra vida sin estar esperando tanto de los demás verdad comenzar a hacerlo por sí mismo comenzar a trabajar desde lo individual porque como dije al inicio no hay nada más universal que lo individual y es en esa vulnerabilidad en la que se forman esas relaciones que necesitamos basadas en la confianza basadas en la estima basadas en el compañerismo en la solidaridad en la empatía todo lo contrario a lo que hemos aprendido necesitamos construir un liderazgo que sea auténtico que sea democrático que sea compasivo que sea empático trabajar a lo individual porque no se puede transformar una nación no se puede democratizar un país si yo estoy bien por dentro entonces mi invitación es hacer más transparente con lo que estamos viviendo sintiendo para de verdad poder cambiarlo y así generar esa unidad tan ansiada que los nicaragüenses necesitamos tener esa voluntad para construir esa unidad tener esa voluntad para poder tomar las riendas de mi vida para tomar el protagonismo para poder desaprender esas prácticas corruptas ¿verdad? y comenzar a construir de verdad la persona que yo quiero ser para el país que necesito para mi familia y para las nuevas generaciones que vienen siempre desde la perspectiva pacífica siempre desde la no violencia porque hemos visto que eso es lo que nos funciona y no queremos no queremos una guerra otra vez los nicaragüenses no queremos más sangre los nicaragüenses no queremos más dolor los nicaragüenses queremos paz y lo digo también no como una profesional sino como una persona humana que por defender los derechos humanos ha tenido que vivir el exilio ha tenido que desarraigarse de su territorio y que ha vivido también una fractura yo también he vivido fracturas he vivido muchas cosas y sé que todos y cada uno de los nicaragüenses tenemos una historia que es impactante yo creo que todos deberíamos de escribir un libro entonces aprender a hacer uno mismo y a trabajar desde lo individual para poder aportar a lo colectivo desde una forma transparente honesta y democrática con principio ético y moral muchas gracias Gloria por brindarme esta cátedra he gozado todos y cada uno de los temas que hemos hablado conversando contigo con tu riqueza de contenido y de experiencia espero que para nuestros audiencia signifique digamos una oportunidad porque tanto como vos o como yo desde nuestra perspectiva creo que entendemos y comprendemos la nueva filosofía que Nicaragua cambió y que lo que tenemos que construir tiene que ser sobre bases más sólidas más fuertes quiero dejar este programa porque no lo costumbro hacer pero voy a leer un párrafo de la canción dale una luz que dice dale una luz a la gente que ha buscado su libertad contra el cielo y contra humanos dale una luz a este pueblo que ama tanto vivir en Nicaragua dale una luz a este pueblo que ama tanto vivir en esta tierra mi Nicaragua vida muchas gracias Gloria muchas gracias a usted de verdad gracias acompáñenos conversemos con Aníbal Toruño donde la realidad no existe se crea Darío Medios Internacional con Aníbal Toruño